Bueno, arrancamos, ¿les parece bien? Tenemos la hoja en blanco, lápiz en mano, goma, sacapuntas, genial Hoja de manera vertical como lo utilizamos en la mayoría de las clases Hoja de manera vertical, dibujamos en el centro sin darle mucha presión Que tiene que ser una línea suavecita Vamos a dibujar un círculo No importa si sale desprolijo Yo generalmente a los círculos siempre les doy muchos rayones Y después voy buscando, voy como emprolijando la línea del círculo O sea, rara vez me puede llegar a salir un círculo perfecto Así que la idea es de que pueda quedar así de manera simple un círculo Sencilla, porque es esta la actividad No rompernos la cabeza con tantas formalidades Si no que se puede tender y que a la vez lo puedas tener A la actividad completa en casa, en la hoja Círculo Una vez que tenemos círculo Vamos a dibujar un óvalo Por debajo Ahí como lo tenemos Un círculo Un círculo Y un óvalo Una vez que tenemos eso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar Entre medio ¿Vieron qué? Es como que acá hay una figura Como si fuera un pétalo Que se unen los dos, ¿no? El óvalo Y el círculo Bueno En el medio de esa figura Vamos a dibujar Un cuadrado Ahí, un cuadrado Vamos perfecto por esa parte, ¿no? Nada del otro mundo No nos complicamos la vida A ver Al cuadrado Lo vamos a hacer más grande Yo estoy viendo del otro lado Ahí de la pantalla Me está quedando chiquito Lo hacemos más grande Ahí está Que sobresalga de la línea El círculo de abajo acá Ahora lo voy a borrar a esto Para que puedan entender A lo que me refería A ver Vamos a ir borrando la línea El otro círculo Ahí estamos Mil perdones Nosotros los profes También nos equivocamos Somos humanos, ¿no? Como todo el mundo Ahí está El cuadrado muchísimo más grande Tenemos El círculo El óvalo Y el cuadrado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dos líneas rectas Para un lado Y para el otro Ahí Forma de qué tiene Si lo damos vuelta Podría parecer una guitarra Con una cosa chueca Pero Pero no es una guitarra Vamos a hacer lo siguiente En cada puntita De óvalo Le vamos a dibujar Una Y dos pelotitas Una acá Y la otra Del otro lado Un círculo chiquitito Sin presionar fuerte el lápiz Recordá Todavía no le estamos dando presión No le estamos dando intensidad Lo importante Es de que Quede Bocetado Recordá Que el boceto Es esto mismo Que estamos haciendo acá La construcción Del trabajo final Para que Podamos tener La menor cantidad De errores posibles Es eso Es la preparación Al trabajo final Si querés Vamos a hacerle Dos líneas inclinadas Como si fuera Que estuviera enojado ¿No? Una para acá Y otra para acá Parecen ojos de chinitos Me dijeron una vez Uh, justo los chinitos Sopita de murciélago Laralaralar ¿Vamos bien? A ver Me avisan ahí Me escriben El que puede Si vamos bien Si estoy yendo muy rápido Me avisan Si hay que repasar algo Lo repasamos nuevamente Para poder Ir todos parejos Voy bien Bien ahí Bien ahí Después Tome un agua Para que no se me seque La garganta Pero la idea es de que Dar también despacio Es dar unos tiempos Para que puedas Avanzar Bien ahí Vale Muy bien Bien Ya tenemos Las líneas inclinadas Tenemos las dos pelotitas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gracias Rocío por responder Vamos a hacer lo siguiente Al círculo que tenemos Acá arriba Lo vamos a cortar Así Como si fuera El recurso Que siempre utilizo ¿Vieron la letra? No lo dibujen esto En la hoja Si no les voy a dar Una referencia La letra N Que tiene Un sombrerito Arriba Bueno Ese mismo sombrerito Que tenemos acá Este sombrerito Vamos a dibujar Suave Se note muy poco Presionando Muy despacio El lápiz En la parte Prácticamente Superior Del círculo Como cortándolos Tac Ahí de esa forma Una vez que tenemos Esto acá Lo que vamos a hacer Vamos a dibujar Un rombo Tac De la línea que tenemos Acá inclinado Vamos a dibujar Un triángulo para arriba Y otro triángulo para abajo Se queda una onda Barrilete ¿Vieron? Tac Triángulo acá De la línea para arriba Otro triángulo más Vamos bien, ¿no? Ahí vamos, joya Me parece perfecto Que estemos todos Coordinados Que estemos todos en línea Y yendo por un Por un mismo dibujo Estamos yendo todos Bien Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dibujarle A ver Del círculo Nos vamos a separar Un poquito para arriba Un poquito nomás Debe Puedes llegar acá Acá o acá La idea es de que No te acerques mucho Al ras de la hoja Acá donde se corta la hoja Porque después No vas a poder continuar Si no Entra más cerquita Mejor Ahí Yo me mantengo ahí En esa parte Y vamos a dibujar Tac Línea curvada Línea curvada Para acá Una Dos Tres Línea curvada Para el otro lado Por el momento Sencillo Dos líneas simples Ninguna complejidad Porque Una vez que tengas Estas líneas Recién ahí Le vamos a dar La intensidad Al dibujo Bien Bien Acá tengo el lápiz Terminado este boceto Así Sencillísimo Vamos a pasar ahora A darle las intensidades Para que empiece a cobrar vida El personaje Que tenemos acá El dibujito De la caricatura Como quieras llamarlo Vamos a hacer lo siguiente ¿Por dónde Podríamos empezar? A ver Vamos a empezar por los ojos Vamos a empezar por los ojos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar El triángulo de arriba Este de acá Lo vamos a marcar Pero Lo que no vamos a hacer No vamos a tocar la línea Fijate que lo estoy marcando Pero Esta línea De acá A acá No O sea que Como que quede suelto En el aire De un lado Y Del otro Dos techitos Dos techitos Del caso Bien La parte de abajo Metemos esta y esta También las vamos a marcar Pero las vamos a marcar Más curvadas Que de lo que están acá O sea que No las vamos a hacer Tac Tac Con dos líneas sencillas Sino que Le vamos a dar forma Le vamos a dar Una pancita De ahí Se llega a ver Se llega a notar La diferencia Entre las líneas oscuras Y las líneas finitas O quieren que remarquen más Voy acercándolo por las dudas Para que ahí se vaya entendiendo De un lado Y del otro Estamos joyas Estamos perfectos Pipí cucú Decía una persona Ahora Lo que vamos a hacer En esta línea recta Que tenemos acá Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Vamos a dibujar Un poquitito Un poquitito más larga Y fíjense Que Va a quedar Tiene que quedar Más gordito Acá arriba Acá el al principio A medida que se va alejando Se va haciendo Más finito Uno Y después lo vamos a hacer Tac Dos Y le vamos a sacar Otra más Tres Una vez que tenemos esto De un lado Lo vamos a repetir Del otro lado Vamos a jugarle Con esa vuelta Así Media coqueta Que tenga Esta mujer Uy ya me mandé Y si Perdón Estamos haciendo Una figura femenina Un rostro femenino Y vamos a jugar Con estas cosas De la caricatura Exagerando Gestos y cualidades ¿No? Uno Dos Tres Bien 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 Exagerada Vamos a hacerle cuenta Que tenga Unos alambresotes Ahí Marcados Del costado De la línea Que tenemos acá Que curvamos recién Vamos a dejar Un poquitito Más gruesa también Mira Gruesa Y la vamos a ir Afinando Tac Tac Y vamos a sacar Unas dos Tres pestañitas Tac Una Dos El otro lado Lo mismo Queda finita Y a medida Que va llegando Ahí La dejamos Un poquitito Más gruesa Tres pestañita Unos alambreses Unos alambres Unos alambres Unos alambres Unos alambres Voy a corregir Voy a corregir esta Que quedó chueca Ahí estamos Entre medio Que los ojos Que los ojos Que tenemos Es lo que usamos Para respirar Es nuestra nariz Sin los ojos Sin la nariz Y sin la boca Nuestro rostro No tendría definición ¿No? Entonces vamos a jugar Con esto así También La nariz La dibujamos ahí La marcamos Con una línea Curvadita Para arriba Así sencilla Y lo que vamos a hacer En el cuadrado De la boca En el cuadrado Que tenemos acá En la boca La vamos a dibujar No me sale mucho Bien Recordá lo siguiente La línea De las cejas La exageramos Pero a morir Yo las estoy haciendo Al revés Porque trato De que se vea Bien de ese lado Creo que me salió Media chuequita También Pero Lo importante Es que sean Que sean Tres líneas De pestañas Bien exageradas Bien exageradas Onda alce Bien ahí Perfecto Nos quedamos acá Voy repasando Todo de nuevo Para que El que se haya sumado Recién Hace un momento Pueda también Entender esa parte Círculo Comenzamos con un círculo Óvalo Óvalo Dos pelotitas A los costados Y cuadrado Las dos líneas Que tenemos acá Para el cuello Por encima De la cabeza Dejamos una distancia Y lo que hicimos Fue dibujarle Una especie De cabello Que lo que hicimos Después a eso Le empezamos A dar forma Le empezamos A dibujar Unas pestañas Muy exageradas Pero muy exageradas Bien gruesas Bien Con una intensidad Muy notable Le marcamos El techito arriba Acá En el párpado superior Abajo también Hicimos lo mismo Las marcamos Y le dejamos Una parte Mucho más Gruesa Que a medida Que va llegando Al principio Se hace más finita Finito Y a medida Que vas viendo Se va engrosando La línea Con dos pestañas De los costados Del otro lado Repetimos lo mismo Línea finita Y a medida Que vamos subiendo La engrosamos Un poquito más Con una Dos pestañas Del otro lado Pontañita curvada Para no caer La nariz Creería que ahí Estamos ok Y ahora Lo que vamos a hacer En el medio En el medio De la boca Del cuadrado Que tenemos acá Vamos a dibujar Una B corta Bien estirada La B corta Como si lo hubieran Tironeado En las patitas Para los costados Y que quede abierta Así Teniendo esa B corta Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a mandarle Una línea curvada Para acá Con un corte Y para el otro lado Otra más Ya teniendo Ya teniendo Eso es una boca Esto es una boca Parece que la nariz La tiene por encima Del labio Está como Está rara Esa boca Y si Y si Y si Dijo Un comediante En la parte superior De acá Del cuadrado Que tenemos Esta parte De acá Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a dibujar Lo mismo Y lo vamos a Estirar con una Aña curvada Hacia abajo Unos labios Bien Bien Hinchados Bien Marcados Bien 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 Carnosos Bien 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 Grandotes Yo pensé Que era calamardo No Creo que Voesponja Lo hizo en la otra En una página mía No No Esponja Había hecho otro personaje Cangrejo Me parece que era No Acá trabajamos También de la misma forma Pero Siempre trato de buscar Otra actividad Que Que también Lleva un poquito la atención Que trate De ser Sencilla En la B corta Que tenemos acá De la boca Le vamos a hacer Una curva chiquitita Así Y le vamos a dibujar Por debajo de acá Le vamos a dibujar Un labio También Así De carnoso Como el de arriba Como el labio superior O sea Recordá Que en la caricatura Lo que hacemos Es exagerar Pero a dos manos Exagerar Los gestos De las personas Del rostro De lo que creemos En la caricatura Nos salimos De lo común Y lo tratamos De hacer A como nosotros Pensamos Que va Que va a quedar bien No buscamos No buscamos que sea Una fotografía O un retrato Tal cual Es la persona No es nadie En particular Este personaje Pero Buscamos con eso Jugar con las exageraciones Del rostro Bien Tenemos prácticamente Ese rostro armado El flequillito Que tenemos acá Con el sombrerito La letra ñ Lo vamos a marcar De esta manera Mirá Pasamos la línea Por las pestañas Subimos Una Subimos Dos En la tercera Subimos Y nos quedamos Ahí prácticamente A la mitad Lo voy a remarcar De nuevo Para que se vea Vamos por acá Una Dos Y la tercera Vez que subimos Lo dejamos Marcado Acá Yo pensé Que era una bruja Bien Ahí lo voy dejando Ahora vamos a continuar Con la otra parte Vamos a ir Un poco más despacio Bien ahí Perdonen A las personas Que Del otro lado Se les está complicando Y capaz Si puede ser Que yo vaya muy rápido Entonces Me parece perfecto Que me lo vayan diciendo Así yo también voy Viendo Cómo resolver Esa parte Para que vos Puedas tener Una clase Joya Dentro del lugar Bien Entonces hicimos Lo siguiente Marcamos Una Dos Y nos quedamos Ahí en el medio Hasta ahí estamos La línea del flequillo Después de eso Nos vamos a ubicar Acá arriba Y vamos a hacer Otra línea Que baja hasta el flequillo Pero más separada Como más abierta Si estuviera dividido El flequillo Y lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a marcarlo Completo A la línea restante Y le vamos a dejar Una línea Una línea Pulteada Para arriba Bien En los costados Que quedó marcada Esta parte Del círculo Y del óvalo Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a dibujar Líneas curvadas A partir de ahora Vamos a dibujar Una que vaya entrando Al rostro Y que salga Por encima De la pelotita Que tenemos Al costado Ahí No, Mari No, Mari La idea de acá Es trabajar con lápiz Lápiz y goma Generalmente Porque Es tratar De usar materiales Que tengan todos en casa En una próxima ocasión Veremos de trabajar Primero De hacer una Una encuesta A ver si todos Tienen pinceles Pintura Para poder hacer Actividades con pintura Por el momento Estamos trabajando Con materiales Que pueden llegar A tener todos en casa Un lápiz Una goma Y una hoja Lo más sencillo Marcamos el círculo Tal cual está ahí Y lo que vamos a hacer Es Este costado Que nos queda También del rostro No vamos a hacer Lo mismo que hicimos En recién Sino que vamos a hacerlo Vamos a estar Desde la parte de adentro A ver si se lleva Vamos a sacar Una línea Y le vamos a dar Forma A todo el rostro Restante Haciendo despacito Recordá Que por debajo De los labios Todos Tenemos un mentón Ahí Ahí tal cual No Tampoco es cruel A débil Bien Estamos ahí Perfectos Estamos bien Ahí Le marcamos No tan duro Un poquito más Más suelta La línea El cuello A este personaje A este dibujo A esta caricatura Le dibujamos Ahí el cuello Un hombro Para un lado Y una línea Que siga cayendo Para el otro Hola Moni Anime y manga Lo vamos a hacer En una página Mía Que tengo Que vamos a estar Trabajando recién La semana Que viene En el mes de mayo Dos semanas De anime y manga Por acá Vamos a estar Trabajando Caricatura Un poquito más Teniendo esto No importa No importa María Lo importante Gente Tengan en cuenta Que más allá De que haya salido Como les haya salido Lo importante A ver Es animarse A una hoja en blanco A un lápiz A unas líneas Cruzadas Que estén Todas ahí Enredadas No le busquemos Una vuelta Que siempre Tiene que salir Perfecto Lo que tenemos Que hacer Por sobre todas Las cosas Que hago Que charlo Con los chicos Es intentar 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 En algún momento En algún momento Va a salir Remarcamos El pelo Tal cual lo tenemos Ahí Le damos Alguna que otra Línea De un lado Del otro Como para dejarlo Como para dejarlo Un poquito Decorado Gracias por el pulgarcito Arriba Betiana Que ahí se me va Y del otro lado Vamos a hacer Exactamente lo mismo Tal cual se ve Ahí Círculo Una Dos líneas Arriba Y Una línea Curvada Abajo Yo voy a empezar A borrar Las líneas Del boceto Así Suave Para que lo vayas Estás viendo Esas líneas Suaves Que empezamos Al principio La que utilizamos Para marcar Todo Ahí vamos A darle Una limpieza A este personaje Que hicimos Recién Entre todos Acá Parece que Tenía bigote Y ahí ya Es otra cosa Ahí ya se ve Diferente Nuestro personaje Ya está Ya está Más linda Hemos arrancado Recién Vamos a hacer Recuerden que Los videos Quedan acá Quedan en la Página De Cultura Tdf Así que Los pueden Volver a ver Nuevamente Una vez Que se finaliza La clase Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a dibujar Hoja de manera Vertical Con guiño Suaves Dibujamos Un círculo No tan grande No tan grande Voy a marcar más Para que se pueda Ver Ahí Ahí está Círculo En ese círculo Vamos a dibujar Un rombo Por debajo Un rombo Hola Miqueas ¿Cómo estás? Sí Mira Yo utilizo Lápices comunes En casa Tengo lápices Lápices comunes Y lápices Para dibujar Usamos El 2H A ver si se ve Ahí Pero se ve Al revés Generalmente Los lápices Más cómodos Para dibujar Son El HB Creo que lo voy a poner Al revés Tac Ahí Y El 6 Para el otro lado A ver Ahí va Y el 6B Con esos 2 lápices Te va a quedar genial Cualquier dibujo Que tengas en mano Bien Vamos con esto Círculo Rombo Y ahora vamos a dibujarle Otro rombo más Pero que sea Más chiquito Que el primero Lo finalizamos Con un circulito Pac Círculo Rombo Rombo Un poquito más chiquito Y Círculo Hasta ahí vamos Genial ¿No? Vamos joya Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dentro del primer rombo Del rombo más grande Que tenemos acá Dentro de este rombo Vamos a dibujar Un triángulo Que tenga La punta Bien Alargada Así como la vemos ahí En el rombo de abajo En ese rombo más chiquito Que tenemos ahí Lo que vamos a hacer Vamos a dibujar Otro rombo más Dentro de ese rombo Que quede más chiquito Tal cual está ahí Y lo vamos a dividir A la mitad Pac Bien Tenemos círculo Rombo Rombo Círculo 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 Sumate Mario Que recién acabamos de comenzar Ahí voy a ir repasando todo de nuevo Dale Copate que Estamos Recién comenzando con la segunda actividad Círculo Dibujamos un rombo Otro rombo menor Y terminamos con un circulito Triángulo Donde la base Va a ser Más chiquitita Que La punta Larga Que tenemos acá arriba Dentro de El segundo rombo Lo que vamos a dibujar Va a ser Otro rombo más Que sea un poquito más chiquitito Con una línea Que lo corte Hasta ahí vamos Perfecto En la punta Del triángulo Que tenemos acá arriba Para un costado Vamos a dibujar Un óvalo Y del otro lado Otro óvalo 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 para un lado Y óvalo Para el otro lado Fijate que Con esta fibra geométrica Ya empezamos a armar De nuevo Otro rostro más Este rostro Va a tener Mucho más líneas Va a estar más complejo Así que también Vamos a tener paciencia Para que puedan Entenderlos todos Para que puedan Escucharlos todos Y para que puedan Poder dibujarlos todos ¿Estamos? Por encima de los óvalos En uno Lo que vamos a hacer Vamos a dibujar Un rectángulo O una papa frita Como le digo yo Y los chicos Entienden al toque Tac Así ponemos ahí Y del otro lado No es el indio Pero Es igual de grosso Que el indio Vamos a hacer Lo mismo Pero que está Inclinada Así Así Como se ve ahí Un rectángulo recto Y el otro Ya con Una inclinación Bien Está todo armado ya Vuelvo a repasar Por si te sumaste recién Por si te quedaste Círculo Rombo Otro rombo Mucho más chico Y lo finalizamos Con una pelotita abajo Otro círculo más Eso como paso uno Paso dos Le agregamos los detalles Del rostro Que serían el triángulo Con la punta alargada El rombo Dentro del último rombo Dividido a la mitad Formando una boca Prácticamente bien cuadrada Bien recta Y a los costados Los óvalos Para Darle lugar a los ojos Encima de los ojos Lo que tenemos todo Son Las cejas Casi digo las pestañas Me iba a equivocar Las cejas Cejas de un lado Cejas del otro Ahora si Con este personaje Que tenemos acá Con esta figura Que tenemos acá Ya vamos a darle vida A este personaje A ver si a medida Que vamos dibujando Van también viendo Que personaje Puede llegar a ser Es Thor Mirá tenemos A ver Tenemos El indio Solari Thor Vamos a ver Que más Además Va a haber uno Que adivinar Yo no sabía Que Thor era músico A la base Que tenemos acá En el triángulo Vamos a remarcar De forma curvada Tac Ahí está Para que se vea más Yo la acerco Después voy Retrocediendo De toda forma Para que puedan Verlo completo Y una vez que tenemos eso Vamos a hacer lo siguiente Tenemos la base De forma curvada Y la vamos a agregar Un ganchito Para acá Y otro Ganchito Para el otro lado Ya le dimos forma A la nariz Habla en inglés Es Charlie Mirá El indio Solari Thor Charlie Y sí Cantaba en inglés Cantaba en inglés Y lo que vamos a hacer Ahora Tenemos La base Los costaditos Y sobre una de las líneas Del triángulo Vamos a dibujarle Sin tocar nada Tac Como un tabique Así como medio marcado Un tabique Tac Ahí ¿Estamos? A ese tabique A ese tabique Lo vamos a hacer Una línea continua Hasta un poquito más arriba De la ceja Que se les cruce Y la verdad que No recuerdo Si estaba en una banda Bien Lore Ahí estamos Pero Como que alguien ya Como que le va sacando La ficha Es Pasa que también Es un recurso Que siempre utilizo Pero Si Es Quien haya dicho Alguno por ahí El nombre del personaje Me parece que es ese Bien Tenemos la nariz armada Lo que vamos a hacer ahora Antes que se nos vaya la hora Vamos a empezar a dibujar Los óvalos De los ojos O los remarcamos Tal cual lo vemos ahí Pac De ambos ojos Los remarcamos Solamente Una vez que tenemos Un espreador Los tengo con la intriga A morir me parece Una vez que tenemos Los dos óvalos ahí Le vamos a dibujar A estos ojos Un párpado superior Bien estirado Como si fuera un techito Así Que se aproxime A la fibra geométrica De las cejas Pero que no llegue a tocarlo Yo no conozco a nadie Así A ver que sí Y la verdad Yo tampoco lo conocí Pero sé que fue un rosa Bien Ya están Los párpados de arriba Dibujados Imagino que sí Lo que vamos a hacer Vieron que dibujamos Este tabeque por acá Lo que vamos a hacer Vamos A remarcar El rectángulo Que tenemos Inclinado Y le vamos a dejar Una puntita Así Para abajo Como una colita De perro Lo voy a hacer más así Porque Yo al ser zurdo Puede que les esté Tapando La remarcamos Y esa colita La vamos a unir Con el párpado superior Así como lo ven ahí De este lado Solamente Hacemos En la ceja De este lado Del otro lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a marcar Primero El rectángulo Por dentro Y le vamos a dibujar La ceja Siempre Uniendo una línea Hacia El párpado superior Que tenemos ahí Vamos a dibujarle Las pupilas Pelotita para acá Y esta misma pelotita La vamos a dibujar Para este lado Mirada característica Tor Es vos Marley Si Ven ahí Moni Que te querías dejar Con la intriga Porque venían Querían Querías tirar Un poquito más el juego Pero si Ven ahí Bien Una vez que tenemos Las pupilas Ahí ya armadas Vamos a hacerle Unas ojeras Vamos a tener cuenta Que este personaje Dormía poco Vamos a decirlo así Y vamos a dibujar Unas ojeras Bien exageradas Unas ojeras Que Que sean Que den la sensación De que son pesadas Si Bien marcadas Ahí Tac Y una rayita en medio Una acá Y otra acá Es Jafar Las ojeras Ahí están marcadas Ya tenemos La mirada La tenemos Al 100% Ya la mirada Va a decir mucho Lo voy a retroceder Un poquito Así podemos continuar Con la parte De la nariz Para abajo Y ya Vamos a ir avanzando Un poquito más rápido Porque Papá no es Porque se nos va a ir El tiempo y la hora Bien Volvemos al principio La línea curvada Que tenemos En la base Del triángulo Esta línea De acá Debajo Le vamos a dibujar Una letra Una J Creo que se ve Una letra J Del otro lado Porque esto Siempre está En modo espejo Ahí Si toca acá El labio superior No importa A mí En mi caso Esta Esto sería La comisura De los labios Ese pocito Que tenemos Entre labio Y nariz Vieron Esta sería La comisura A mí En mi caso Me queda Con forma J Puede que alguno Lo haya hecho A la boca Por acá más abajo Y lo estiramos Hasta ahí Entonces va a quedar Mucho más largo Y que también sirve Para darle Otro aspecto Al personaje Como hicimos recién Con la muchacha En la parte recta De acá Vamos a dibujar Una B corta Con las patitas Estiradas Si no es La próxima clase Te haría buena De hacer A Ricky Roy No conozco A nadie Con esa mirada Bien Tenemos la B corta Le dibujamos La patita A los costados Y fíjate Que ya Al momento Que vamos Extendiendo Las líneas Con las patitas A los costados Ya sé Que se está Armando la boca Entonces Vamos a dibujar El labio superior Como era De descendencia Afro Vamos a dibujar Unos labios Bien carnosos Bien churrasqueros Montañita Para un lado Montañita Para el otro Debajo Voy de nuevo Así no me voy a poner Línea para un lado Línea para el otro Debajo El labio Lo vamos a dibujar Mucho más exagerado Así Otro pedazo De churrasco más Y te Ja 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 La boca armada Tenemos la parte De la Comisura Entre labio y boca Entre labio Entre boca y nariz Perdón Nariz Completa Tenemos ojos Con la mirada Prácticamente armada Y tenemos las cejas Que es lo que vamos a hacer Ahora Prestenme atención A esta parte Porque Acá Es donde El Dejo Del párpado Vamos a ver Aunque Donde choca el párpado Salen Las líneas De lo que sería El contorno del rostro Ya armado Vamos a hacerlo así Las vamos a marcar De forma curvada O sea que no las vamos a hacer Bien tajantes Así rectas Y van a tener esa calla Sino que le vamos a dar Esta onda De una sola vez Y vamos a llegar Hasta el circulito abajo O sea que la marcamos Y ahí queda Lo mismo Van a repetir Del otro O sea Si lo tenemos De un lado del rostro Lo vamos a repetir También del otro Va Fito Charlie, Thor, el indio Fito, Bob Marley y entre todos esos personajes que nombraron ahí hay una persona que le adivinó bien ya está marcada el contorno del rostro vamos a dibujarle los bigotes este personaje tenía bigote tenía barbita y tenía un pelito muy particular que lo vamos a hacer así vamos a empezar con los bigotes donde tenemos la letra J o la línea curvada como le haya quedado a ustedes lo vamos a poner al costado y vamos a dibujar entre la distancia de la nariz a los labios unos bigotes bien gruesos que a medida que vayamos bajando lo vamos haciendo cada vez más finito del otro lado repetimos lo mismo grueso, grueso, largo, 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 largo a medida que vamos bajando lo vamos haciendo más finito solo 10 no jajajaja bien estamos con eso vamos a dibujarle la cabeza la parte del marote de arriba ya tenemos boca, nariz todo lo que sería la parte de la mandíbula armada toda la parte de los cachetes también completa la parte de la mirada con cejas también armada y vamos a dibujarle la frente la frente la vamos a unir desde ceja a ceja el que quiera puede directamente unir utilizando el círculo que tiene acá yo no quiero exagerar y lo voy a hacer un poquito más alto así como está ahí aquí le voy a agregar dos líneas y está la arruga de la frente solo de jajajaja dos líneas armadas ahí recordá esto de la frente la verdad que no es reconocible así pelado y vamos a esto vamos a esto yo me voy a poner un poquito más atrás para que se pueda ver en mi caso yo soy zurdo en casa algunos deben ser derechos otros también deben ser zurdo un saludo enorme a todos los zurdos unos genios lo que vamos a hacer es agarrar el lápiz con la mano con la cual dibujamos y la vamos a cambiar voy a utilizar el lado derecho yo voy a utilizar el lápiz con la mano derecha el derecho voy a utilizar con la mano zurda y el zurdo voy a utilizar con la mano derecha ¿estamos? que es lo que vamos a hacer a la pelotita que tenemos acá abajo la vamos a pintar todo con pelos la vamos a llenar de pelos así con la mano con la mano con la cual no sabemos escribir o se nos complica escribir ¿por qué vamos a usar esto? ¿y por qué lo vamos a hacer de este modo? porque mirá cuando nosotros desde chiquitos mientras yo se los voy contando mientras voy haciéndolo cuando nosotros desde chiquitos ya vamos enseñándole al cerebro que no es más cómodo dibujar con una mano que con otra la otra queda como como olvidada queda ahí en un costadito en un rinconcito entonces ya hay una mano que está más aviestrada para dibujar para escribir tiene una velocidad y una flexibilidad impresionante y mucho más avanzada que la otra entonces acá seguimos firmes como que echa regresía entonces la otra por más que el cerebro le esté mandando órdenes a mi brazo derecho para que dibuje prolijo esta mano va a seguir haciendo lo que quiere porque todavía tiene que entrenarse ¿se entiende? o sea a mí también se me complica ¿y por qué decimos hacer esa barbita esa chivita de esa forma? porque no este personaje no tenía la chivita peinada bien prolija no usaba clear man para que le quede ahí ni una planchita ni nada la tenía así bien 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 despeinada pero que le daba onda entonces utilizamos la mano derecha para darle esa sensación una vez terminado eso cambia volve a la mano con la cual escribís con la cual dibujás así le damos el último detalle la verdad que sí ahí acabo de leer un comentario que se me fue que decían que es es un marre sí, vale bien ahí de la pelada que le quedó acá de la pelada de la pelada acá que le quedó en el marote vamos a dejar el lápiz un poquito más arriba lo vamos a apoyar y vamos a dibujar exactamente iba a decir unos rastas pero bueno vamos a dejarlo para que se entienda en casa también sí, unos rastas unos pelos rastas unos fideitos así bien desprolijos mira como y volvemos uno la cantidad de fideitos que quieras uno más largo que otro si querés para un lado Don Ramón y le hacemos lo mismo para este lado también ubicamos el lápiz de este lado acá un rastas dos rastas siempre buscále la vuelta de que queden así desordenados desprolijos que no que no quede una línea recta porque más que rastas va a parecer que tiene tallarines entonces la idea es que con la desprolijidad de la línea se note como que está moviéndose no nos olvidemos el cuellito un cuellito así sencillo pintamos las cejas en mi caso yo la voy a pintar el que quiere chau martu chau xavi chau chau Gracias por ver el video.